Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Hola que tal mis amigos, les saluda Leo Cardona, cantante de la orquesta original del maestro Rodolfo Incardi, la típica R.A.7 Y en nombre de nuestro rector Juan Carlos Díez, el apóstol Para todos ustedes, invitación especialísima para que nos acompañen en las fiestas de Obo Huila Este próximo 4 de julio, les haremos con todos nuestros éxitos hasta las 6 de la mañana Aunque me duela, déjale a Daniela Ya lo saben, la cita es este próximo 4 de julio con la típica R.A.7 En las fiestas de San Juan y San Pedro, en Obo Huila Agradecimientos especiales al señor alcalde, el ingeniero Carlos Alberto Tobá Bautista Gerencia con excelencia y honestidad Ahí nos vemos Lleva compadre de tu cruz Y no se la besa nadie Y no se la besa nadie Y no se la besa nadie Que todos ya llevamos una cruz